A veces eso es desesperante, va a tener un montón, la gran cola de trailers ahí. Esperamos que esto suceda rápido, que se pase rápido. Ya es la tercera vez y somos famosos ya de día nuevo. Miren, yo creo que tenemos que ser pacientes porque estas cosas llevan su tiempo para la reparación. Si quieren hacer un buen trabajo, tendrán que esperar porque si lo hacen a la carrera, creo que no va a quedar bien. Yo calculo que fácil se van a llevar un mes o dos meses a lo máximo para reparar esto. Y digamos que hay que pedirle a todos los que pasan por acá que tengan paciencia. Afortunadamente tenemos unos pasos, unos desvíos por allá por la base, tenemos por acá, por el otro lado, por San Milpas Altas. Pero sí es lamentable para el transporte pesado, porque si se vuela un par de horas más, vivo para acá. Pues fíjense que nos ha afectado bastante lo que es el combustible, el tiempo, verdad. Fíjense, porque yo prácticamente voy como a 3 kilómetros ahí, pero miren, tengo que ir a redondear hasta el 22. Entonces, sí nos ha perjudicado bastante en el combustible, fíjense, y en el tiempo, verdad, que no podemos llegar ahora, fíjense. Bueno, esperemos que el día lunes esté habilitado este puente, verdad. Tenemos el fin de semana para terminar de entregarlo ya con todos los trabajos que tienen que hacerse. Y ya es el Ministerio de Comunicaciones el que decida. De nuevo, dos carriles van a estar funcionando, uno en cada dirección, velocidad regulada. Y ya depende a partir de ahí del Ministerio de Comunicaciones en cuánto tiempo más se van a terminar los trabajos finales en el área para que se habilite el paso normal. Bueno, es difícil determinar la cantidad de vehículos que van a circular, pero hay que tomar en cuenta que por acá va a estar pasando únicamente transporte liviano, según las últimas indicaciones del Ministerio de Comunicaciones. La cantidad diaria, pues habría que ver qué es lo que arrojan los estudios de ese ministerio en cuanto al flujo vehicular. El transporte pesado va a continuar usando las rutas alternas que hasta el momento se han habilitado, a menos que se decida de otra manera. Para ello, por favor, que estén atentos a las comunicaciones de ese ministerio. Gracias.